Bueno, estamos en Belén de Umbria, hablando de vivienda, con el viceministro Carlos Ruiz, con el director de la DUR, Mauricio Gallego, con el alcalde de Belén, Jesús Antonio Bermúdez. Jesús Antonio, ¿cuánto tiempo llevaba este proyecto? ¿Hace cuánto tiempo arrancó? Que es importante que lo sepamos. Sí, este proyecto de la Esmeralda tiene de constituido 25 años la organización y el lote está comprado desde hace 23 años. 23 años en los que no había progresado. Ahora, gracias a la llegada del doctor Víctor Ronald Tamayo y de Mauricio Gallego, con el apoyo del viceministerio de vivienda, ya se volvió una realidad. Y gracias a usted, senador, que también tiene la pila puesta por la vivienda de Belén de Umbria. Hombre, alcalde, mi Dios te pague. Y esto es un trabajo de equipo. Por eso, vice, además de estas viviendas, ¿cuántos subsidios de vivienda más esperamos poner en Belén de Umbria? Nosotros esperamos que sean unos 400 subsidios más, ojalá sean muchísimos más. Ya a través de la actualización del esquema de ordenamiento territorial vamos a tener el suelo disponible para desarrollar más proyectos y que las familias no tengan que desplazarse a otro lado para cumplir el sueño de tener una vivienda. ¿Cuánta plata puede representar eso en subsidios para un municipio como este, dice? Nosotros estamos hablando de un subsidio a la cuota inicial de 28 millones de pesos y unas coberturas que ascienden a cerca de 12 millones de pesos. Si sumamos ambos elementos, son 40 millones de pesos por vivienda. Si son 550 viviendas, pues son inversiones superiores a los 20 mil millones de pesos. 20 mil millones de pesos para generar empleo en un municipio como este. Mauro, ¿qué otros planes de vivienda, qué otros proyectos tenemos en Rizaralda, además del de Belén? Senador, mire, nosotros venimos trabajando en la gobernación de Rizaralda a través de la DUR con 509 unidades de vivienda en el departamento, distribuidas en los municipios de Pueblo Rico, en el corregimiento de Santa Cecilia, Santuario Rizaralda, La Celia, Mistrató y lógicamente en el que estamos visitando hoy acá en el municipio de Belén de Umbria. Esto es muy importante, el trabajo en equipo. Cuando todos nos juntamos y vamos para el mismo lado, se logran las cosas. Muchas gracias a todos los que han puesto su granito de arena y estamos demostrando que sí se puede.